¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un miércoles más aquí en su programa Voces Ciudadanas, un encuentro con valores. Un día sensacional y me da muchísimo gusto saludar a mi querida Magali, Diana Magali. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Luis. Muy, muy bien. Ya en este último miércoles del mes de julio. ¿Qué tal? Así es. Se va de volada. El año se está yendo rapidísimo. Y bueno, este día es especial para Voces Ciudadanas porque hoy tenemos el gustazo, tenemos, estamos muy animados porque hoy inicia con nosotros en esta nueva etapa, pues, Paulina Elis. Paulina Elis. Te estaba molestando. Es que luego me cambia el nombre a Paola y José y Juan Luis, entonces no, Paulina Elis. La verdad, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por la bienvenida. Muy emocionada, muy motivada de empezar este nuevo proyecto. Y pues, si Dios quiere, todo va a salir muy bien. ¿Estás nerviosa? Un poquito, pero yo creo que son los nervios normales, ¿no? Pero ni se te nota. Normalmente, aquí, Paul, bueno, no, toda seguridad y va a ayudar y aportar muchísimo este programa. La verdad es que estamos muy contentos de que estés con nosotros. Ya después te daremos... Hay que formarnos todos, muchachos, para darle su patada de bienvenida. Y, bueno, pues, de la suerte también. Sí, oigan, la patadita de la buena suerte nunca debe de faltar. La verdad. Así es. ¿No? Nos encargamos ahorita. Y un día, un día como hoy, 29 de julio, que empieza Paulina con nosotros. Va a ser todo un éxito. Gracias, gracias por formar parte de Voces Ciudadanas. Y, bueno, vamos a disfrutar mucho de ella y de todo lo que va a aportar en este programa. También les tenemos una sorpresa en la tercera sección. Otra persona que se une a este equipo y que también nos va a ayudar todos los miércoles a hacer este programa que es definitivamente para usted. Y, bueno, el 21 de julio es el Día Nacional de la Lasaña. El 29, o sea, un día como hoy. Perdón, un día como hoy, el 29. Oigan, pues, hay que cenar lasaña, ¿no? Qué payasada, yo insisto, ¿eh? Porque mañana es el Día Nacional del Cheesecake. ¡Qué rico! ¿Qué? Yo espero así amanecer y que alguien nos mande un cheesecake así para formular el día. ¡Qué rico! Pero fíjate, un poco relacionado con el tema de hoy, que es la autoridad y los límites de los niños. Pero el 1 de agosto es el Día del Respeto a los Padres. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo creo que es muy importante. Y se ha olvidado, ¿no?, respetar a los padres. Así es, ¿no? Luego empiezan a verlo como amigo, como, este, pues, sí, ahí, como un adolescente más. Se puede ver como amigo, ¿no? Muchas veces yo creo que ese es el error de los padres, que quieren ser amigos y pierden un poco el límite. Y en ese, en esa rayita de límite es donde muchas veces se pierde el respeto. Por eso, qué padre que hoy coincide con nuestra invitada especial, que ya muy pronto la vamos a tener aquí. Así es. Bueno, pues, felicidades a todos, al cheesecake, a todos los cheesecake de mañana. A la lasaña, más bien a todas aquellas que hacen una buena lasaña. Y bueno, agradezco a todos y cada uno que nos ven, que nos escriben por las redes sociales. Sus aportaciones, la verdad, nos motivan, nos llenan de energía para poder estar todos los miércoles aquí con ustedes, con nuevos contenidos, estar preparando nuestro programa con mucha alegría para que usted lo disfrute con nosotros. Un saludo a todos los estados de la república y también en el extranjero, a todos los países de manera internacional, nos ven a través de las redes y que también nos llegan a escribir. Y como ya es costumbre, hoy vamos a hablar de un país fundamental. Así es. Pues, ¿cómo ven que hoy vamos a hablar de Austria? O sea, no es un país que esté muy de moda o en la boca de todo el mundo, pero creo que es muy importante conocer su cultura, a la gente, la gente importante que es nativa de Austria. Austria viene etimológicamente de astro, que significa este, ¿ok? O sea, significa este. Su bandera es una de las banderas más antiguas. Imagínense, la bandera de México fue en el año 1968, más o menos. Ok. Esta bandera data del año 1191. ¡Guau! Ahí está su bandera, sus colores, rojo y blanco. Sí, vean qué bonito. O sea, entonces, sí es una de las banderas más antiguas que tenemos. La lengua nativa es el alemán, ¿ok? Más o menos la población son de 8 millones de personas y va creciendo la tasa a 1.4% por año. Entonces, es como poco a poco, no es un crecimiento muy acelerado. Tú, Juan Luis, cuando vayas a Austria, la moneda es el euro, ¿cómo ves? Perfecto. Para que lleves ahí tu... Para que llevemos... El cambio. Para gastar. El cambio para gastar, ¿no? Bueno, padrísimo. La verdad es que, bueno, pues, Austria es importantísimo, ¿no? Así es. Como tú dices, si bien no se profundiza mucho, pero bueno, de ahí es... Varias personalidades nacieron como Arnold Schwarzenegger, es de ahí, ¿no? Por ejemplo... Otros dos muy, muy importantes que de alguna manera han influido en nuestra historia y a nivel internacional. Uno, Maximiliano de Domingo, que fue emperador de México durante la época de Benito Juárez. Entonces, es nativo de allá. Ya yo la verdad es que no sabía y cuando supe dije, órale, o sea, sí tiene mucho que ver. Y otra persona también, Hitler. Hitler es de Austria. Ok. ¿Cómo ven? No, pues, muy bien. Pues, es que hay personas que representan. Todo lo que representa es impresionante, ¿no? Ajá. Impresionante. Beethoven, aunque nació en Alemania, vivió toda su vida en Austria. Beethoven. Así es. ¿Qué les podemos decir de Beethoven? Madrísimo. Así es. Eh, su novena sinfonía de Beethoven representativa, ya que de ahí, en su cuarto movimiento, se desprende el himno a la alegría. Y la verdad es que si usted, ¿me conocen el himno a la alegría? Claro. Es un himno muy popular ya, pero que no tiene que ver nada con la letra original que, pues, creó Beethoven y que, inclusive, en esa cuarta parte metió coros y metió... Es algo interesante. Ajá. Podríamos hacer un programa de música. De la música, lo hemos dicho. Mozart también nace en Austria. En Austria, ajá. En Austria. Oye, estaría padrísimo un día dedicarle el programa a la música. O, como decíamos de la historia, hacer programas que, de repente, cada dos meses podamos platicar de, este... Pues, de la música. Mira, estamos escuchando ahorita a Mozart, y bueno, que es increíble, este, su música y la historia que conlleva todo esto. Así es. Vamos a hacer esto cada dos meses, igual, como vamos a preparar programas históricos, también vamos a preparar programas de música que tiene una cultura y una profundidad impresionante. Así es. Y mueve cosas en el ser humano, la verdad. Entonces, pues, no, no, no podemos... Así es. Bueno, pues, ya escuchamos a Mozart, ya hablamos de este país representativo. Un saludo a todos los que son de este país y viven en la Ciudad de México. Y bueno, pues, no se vaya... Bueno, hoy juegan los tigres, se están jugando ya a las ocho de las... En esta Copa Libertadores, un partido importante. Todo México se viste de tigres, con excepción de un servidor que no se puede asistir de otro equipo que no sea en América. No, pero es el solidario. ¿Tú tampoco? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Da chance, oye. Pero es que hay que unirnos. Miren, yo, por ejemplo, soy muy rayada y... Cálmate. ¿Qué tal, no? No, no, no. Raya del equipo, rayados de Monterrey. Y aunque seamos archirrivales, pues, es padre unirte con un equipo de tu ciudad y que, pues, todo México puede ser tigre. Ya es hashtag, hoy México es tigre. Mira nada más. ¿Qué tal? Bueno, vamos a apoyar a los tigres. Vamos a apoyar. Por favor. Que ganen, que ganen. Y están jugando parte aquí en México, en la Sultana del Norte, en Monterrey. En ese estadio y con esa afición que, la verdad, la afición de los tigres merece mis respetos. Pero, bueno, hoy baja un poco el respeto porque hay muchos aficionados de tigres que están aquí viendo Voces Ciudadanas. No se muevan, va a ser un gran programa. Comenzamos. Ya lo hemos dicho y nuestras agendas están sumamente complicadas, apretadas. Y no solo de los adultos, sino hemos manifestado que los niños hoy en día ya cuentan con ese horario tan saturado que simplemente los hace estar en actividad día con día. A veces, aún en las vacaciones, tienen ciertas actividades que los compromete y hace que esas agendas se aprieten y que parecieran, pues, ya pequeños ejecutivos. También usted. También aquel que día a día, pues, tiene una actividad que a veces pareciera rutinaria. Que a veces esa misma rutina hace que nos cansemos. Que nuestra mente empiece, pues, a saturarse y que realmente necesitemos de unas vacaciones. Y este es un periodo vacacional. Pero ese mismo estrés, esa misma rutina, nos lleva a no saber disfrutar y descansar en un periodo vacacional. El programar esas vacaciones nos llena a veces de angustia, incluso en los gastos que pudieran provocarse. Hay que prepararlas. Hay que tener un presupuesto para que incluso tengamos paz. Y no estemos presionados para el regreso saber cómo pagar aquellas deudas que adquirimos por tener un espacio y podernos divertir. Hay que programar perfectamente el espacio en donde vamos a descansar. A dejar un poco todo aquello que nos presiona y todo aquello que nos lleva a estar cansados. A que nuestro cuerpo físicamente a veces esté disminuido. Y que incluso no podamos, pues, dar el 100% a lo que podríamos estar acostumbrados. También es importante divertirse. Son espacios en los que debemos jugar con la familia. Compartir con la familia. Tratar de ser tolerantes. Dejar a un lado lo cotidiano para conocernos y así poder amarnos cada día y cada minuto más. Gozar de esos momentos. Aunque sea en algún espacio. Puede ser hasta en Chapultepec unas, realmente unas padrísimas vacaciones. Aquellos que gozan de poder salir del país o ir a otros estados que son ricos en sus actividades y en su naturaleza, de veras deben divertirse y saber unirse en familia. Gocen las vacaciones. Es un periodo en el que tu cuerpo, tu mente y tu familia necesitan claramente de ese espacio y de esa paz que te pueda llegar a ayudar a regresar para dar y hacerlo con todo. Muy buenas noches. Ya estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas. Un encuentro con valores y también en estos espacios vacacionales. ¿Por qué no reflexionar, darnos tiempo? Así es. Ya tienes listas tus vacaciones. Ya. La verdad que por mi trabajo ahorita no es época de vacaciones, pero ya en septiembre las tenemos programadísimas. Ya programadas. Ya. No vas a ir a donde no puedes ir. ¿Cómo? Es decir, muchas veces se gasta más y entonces viene esa angustia. Hay que tener un presupuesto. Hay que presupuestarlas. Claro, presupuesto. ¿Tú a dónde te vas? Esta vez yo creo que me quedo por trabajo y así, pero este año seguro a algún lado iré. Es que son justas y necesarias, ¿no? La verdad que sí. O sea, poner como un alto y de verdad darnos el tiempo de disfrutar, de aprovechar, de descansar, para después seguirle ya con todas las ganas. De estar más tranquilos. Claro. Ahí tienen al Piojo López, que por no irse de vacaciones y no estar tranquilos, pues reacciona de una manera totalmente equivocada. Pierde la cabeza, pierde el trabajo, pierde el hecho de la afición que era un ídolo. La poca fama que podía tener. Digo, sí tenía mucha, la verdad, pues no es alguien que admire mucho, pero hay personas que sí lo seguían por los logros que pudo hacer en la selección. Pero pues con este tipo de detalles, la verdad que sí se rompe mucho, ¿no? Yo creo que suficiente tenemos con algunos osos internacionales que estamos haciendo, como para que en México todavía el director, una persona pública, haga ese tipo de actos, ¿no? Pues sí, se le chispoteó a mí, se me hace, pero fíjate que es bien importante. Hoy en día también no utilizamos el tiempo para reflexionar, para poder pensar. La agresión que ya todo mundo conoce viene desde hace meses, pues tenía tiempo para decir, ya pasó y pues haber optado por otra situación y seguiría en su trabajo, que yo creo que para un futbolista o exfutbolista, director técnico, ser director de la selección nacional. Esa es una presión muy grande. Y haberlo perdido por perder la cabeza y no estar como en sus cinco sentidos, qué importante es, ¿no? El saberse descansar. Y hablando de límites para los hijos, pues ahí tenemos a la hija del piojo, que con todo respeto voy a hablar para que después donde me encuentre no me vaya a golpear, pero pues sí hay que ponerle límites. Así es. ¿En qué problema metió al papá? Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor, piojo, hoy nos van a explicar, te faltó jalarle la orejita o una nalgadita. Ahí tienen a la hija también de Enrique Peña Nieto, que también no me vaya a golpear por hablar de su hija. Pero son críticas, la verdad, importantes. Es decir, si tu hijo también ya, siendo una edad avanzada, pues te mete en un problema así, pues yo creo que algo falló y algo faltó. Ahora no tenemos técnico, y espero que no sea Panko lo mismo, que los directivos pues ya hagan algo por este país en el fútbol que tanto amamos, y si no, pues acostumbrarnos. Vamos a tomarlo de una manera positiva, y en una de esas nos viene un técnico buenísimo y nos va muy bien, ¿no? Verlo con positiva, hacer la crítica. Yo creo que también dirigir nuestra mirada también hacia otros deportes. Está Brenda, la que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Una carrera impresionante. Ahora sí tienen la oportunidad de verla. Eso es jugar y competir con actitud y con garra. O sea, ella iba en segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar, y de repente en los últimos 10 metros llega la de oro, es súper emocionante, después se escucha el himno. Padrísimo. Muchos que la verdad triunfan de una manera muy importante. Así es. Les mandamos un saludo, tal es el caso que se opaca a quien está jugando a los Tigres, que están jugando un torneo muy importante, y que ahí va, está en la final, y que le vaya muy, muy bien. Muy bien, eso sí. Mucha suerte. Y bueno, le mandamos un saludo. Vamos a la rápido, a los saludos, porque nos extendimos aquí en el chisme. Pero bueno, principalmente yo le mando un saludo a Shirelli, nuestra marca, que siempre nos viste y las pone muy guapas. Así es. Y bueno, pues la verdad es que es un orgullo contar con Shirelli. Y bueno, pues... A Gabi, un beso, que es súper lindo. A Gabi y a todos sus hermanos, le mandamos un beso grande. Y bueno, pues saludos, ¿tienen a quién saludar? Yo tengo a un, a Miguel Ángel Herrera, un chiquillo ahí que me encontré y que le dije que le iban a mandar saludos. Entonces, un saludo muy especial. Ese chiquillo hay que explicarlo, porque sonó como... Sí, oye. Estilo de un cuate pequeño. No, 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 un chiquillo como de ocho o diez años. Ah, soy yo así de chiquillo. Hijo, hijo ahí de una compañera de trabajo. Entonces le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a Miguel Ángel. Pau, tu primer programa. Yo un saludo muy especial a Juan Pablo Cuevas, el tocayo. El tocayo. Que muy amablemente nos está siguiendo y nos está echando porras. Un saludo, un besote al tocayo. Muy bien, tocayo. Te mandamos un saludo también a Juan Pablo Pau, que supongo es ilusitísimo. Juan Pablo Pau, que conocemos. Juan Pablo Pau, que conocemos. Le mandamos un saludo a su esposa, Mari Carmen Baca. Así es. También a Iván, a Bárbara Ramírez, a Alberto González y bueno, a todos aquellos que nos ven y que nos siguen a través de las redes sociales. Así es. Y bueno, vámonos hoy por primera ocasión en Voces Ciudadanas al estilo de Pau con las efemérides. A mi estilo. Oigan, no, pues miren, un dato muy interesante. Hace 124 años, un día como hoy, muere Vincent Van Gogh. O sea, este pintor tan famoso parece, dicen las malas lenguas, dice la gente, que se suicidó. No se sabe todavía muy bien qué pasó, pero lo más probable es que sí haya sido esto. Él sufría de una enfermedad psiquiátrica y pues muchas veces como que estos artistas, ahorita que hablábamos de Beethoven y así, o sea, sí llega un punto en el que están tan dotados de este arte que muchas veces sufren de estas enfermedades, ¿no? Y me ponía a pensar y veía sus obras y realmente el arte, o sea, es una expresión del alma, la verdad. O sea, tuve sus obras y él decía que él quería pintar no solamente lo que veía, sino lo que sentía. Entonces, todas sus obras son como sueños, hace cuenta. Hay una muy, muy famosa que se llama La Noche Estrellada, la conocen. Entonces, los colores son muy fuertes, la manera en que lo plantea. Entonces, como que también muchas veces el arte también no solamente es humano, también hay arte divino, por ejemplo, el ver un amanecer o el mar, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hoy que este pintor tan famoso, Vincent Van Gogh, cumple años de muerto, como reconocer y también valorar la gente que tiene esa destreza por el arte, ¿no? Así es, gran pintor. Si nos damos cuenta... Gran pintor y muy reconocido. Así es, o sea, si nos damos cuenta en sus obras, pinta o representa cosas muy sencillas de la vida, ¿no? Los girasoles, que también son como muy famosos, hay una que se llama La Habitación, todo como el toque, la luz y así, pues es algo muy especial, ¿no? Así es, así es. Muy bien, y para mañana llegar y decir un día como hoy, pero... Para mañana, igual, estamos festejando muertes, oigan, pero hay que verle el lado positivo. Miguel Hidalgo, fusilan a Miguel Hidalgo. Uno, la cabeza más importante de la independencia de México, pues lo fusilan un día como mañana. Y yo creo que es muy importante también reconocer, o sea, el valor con el que defendían sus principios y sus valores hasta el punto de morir por la patria, ¿no? O sea, se va a escuchar muy trillado, pero es la verdad. O sea, hoy en día, no estoy diciendo que tengamos que llegar a ese punto, pero yo no escucho en las noticias, tal diputado muere fusilado por defender a su... No, o sea, digo, va cambiando, pero sí reconocer la verdad a nuestros héroes que lucharon y vivieron y dieron la vida por lo que hoy tenemos aquí en México, ¿no? Muy bien, muy bien, la verdad es que sí, y bueno, se conmemora también las muertes, se conmemoran y más de, pues, héroes que dieron algo a nuestra patria. Así es. Y el esperado dato curioso, devoladísimo, porque el tiempo se nos acaba. El dato curioso, oigan, rapidísimo, porque se nos acaba el tiempo. Fíjense que en estas últimas semanas descubrieron un planeta gemelo a la Tierra. ¿Cómo ves? Sí, o sea, es un poco más grande que la Tierra, pero, por ejemplo, es de 0 grados centígrados a 50, o sea, muy parecido. Parece que su sol está a la misma distancia o muy, muy cerca de nuestro. Pero en otras atmósferas. ¿En otro sistema solar? ¿En otro sistema solar? En otro sistema solar. Pero, o sea, a lo largo del tiempo científicos han investigado, han encontrado millones de planetas, pero unos muy calientes, unos muy fríos, y hasta hoy, o sea, estas semanas, descubrieron que sí es probable. Que haya vida. Sí. Entonces, ¿cómo nos está sirviendo la tecnología? Muy, muy interesante. Oye, el día de mañana va a haber otro Juan Luis allá, otra Diana, otra familia. Hay que irlos a conocer. Qué virtuosos lugares. Qué virtuosos. Muy bien, gracias, gracias, bienvenida. Gracias. Bienvenida, Pau. Muy interesante y, bueno, padrísima las efemérides. Y, bueno, vamos con Dianita. Hoy, tema importante. Cuéntanos. Así es, Juan Luis. La autoridad y los límites. Es un tema que está, pues, en boca de todos y no es un tema que solo hayamos estado hablando hoy o ayer, sino que es un tema que ha estado a lo largo de este tiempo. Y lo que me encanta de esta sección es que si nos vamos al Evangelio y nos vamos a las Sagradas Escrituras, también encontramos qué hacer sobre este tema. No es un tema que angustia mucho a los padres de familia, pero yo creo que si le buscamos tantito en las Sagradas Escrituras podemos saber qué hacer. Y en el libro del Deuteronomio, es un libro que pertenece al Pentateuco, está esta frase que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En este libro se reconocen las leyes que fueron reveladas a Moisés en el libro del Éxodo. Se van repasando una por una las leyes recordando que, pues, debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Los padres tienen una responsabilidad de educar a sus hijos y de formar a sus hijos en este amor para Dios. Pero, ¿qué pasa cuando los hijos no pueden? ¿Qué pasa cuando no sabemos transmitir estos valores? Hay que, pues, buscar nuevamente en estas Sagradas Escrituras para saber que estas leyes no están impuestas para decirnos qué no hacer o qué no podemos hacer, sino dar un sí como respuesta y descubrir que en el fondo de esta ley lo que Dios quiere es que seamos felices y que queremos amar. Y al final de cuentas es lo que los padres deben de buscar para sus hijos. Y ya no me sigo más porque nuestra experta va a hablar sobre todo de estas leyes, pero pues no hay que olvidar que en el Evangelio podemos encontrar muchas respuestas. Muy bien y con todo las dos, Pau y tú. Con todo. Muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien. Y bueno, pues sí, es un tema interesante, ¿no? Un tema interesante y muy de moda porque también no hay una unidad a veces. Ser padre es complicado, no se agüite, la verdad es que yo digo que un buen papá es aquel que con todo amor y toda intención trata de educar a sus hijos. Algunos podríamos lograrlo, a otros no, pero por lo menos tener esa intención basada en el amor, no hay que agüitarnos porque es complicado y te le digo, con tanto movimiento que hay estos días, se complica. Así es. Hoy, ¿a quién celebramos su onomástica? Hoy a Santa Marta. Santa Marta. Pues un saludo a muy, muy abogado penalista, Santa Marta Catitla, ¿no? Un saludo a Santa Marta Catitla. A todas las martitas, ¿no? Yo tengo una T que se llama Marta y hoy descubrí por qué. Marta Estrada, Marta Estrada. Ok. Marta, ¿se acuerdan de Marta, la de Napoleón? Que ella se llamaba Marta. También a ella le damos. Marta tiene un marcapazos. También. También. Más bien, felicitamos a la que tiene el marcapazos, a Marta. ¿Qué más está Marta? Ay, doña Martita Sagú, le mandamos un saludo. Ay, un saludo. Tanto que la queremos todos. Un beso y un abrazo a Martita Sagú. ¿Quién más? Marta. Marta, Marta. Bueno, pues hay que recordar que es Santa Marta del Evangelio. Marta Sánchez. ¿No? Marta. Marta. Sí, hay muchas Martas, ¿no? Sí, no, hay un buen, pero bueno. A todas las martitas, un beso. A Urbano. Urbano, tantos urbanos que hay. Felicidades a todos los urbanos. Urbanos. A no, ese señor Urbano. Yo conozco a alguien que trabaja en la Secretaría de Trabajo que nos ayuda ahí en lo del distintivo empresa incluyente, que por ahí vamos a tener un programa. Urbano. ¿Y se llama Urbano? Urbano. Pues un saludo al licenciado Urbano. Lo felicitamos al licenciado Urbano por el nombre. Y Olaf de Noruega. A mí me sorprendió porque ya había escuchado a Olaf en otras partes, pero hoy celebramos a Olaf. Olaf, mismísimo muñeco de nieve de Frozen. Híjole, qué famosa película. Bueno. No, buenísima y su música. Se hace es un muñeco. Sí, Olaf es el monito de nieve. Claro, claro. Así es. Ay, es encantador ese monito. Sí, muy bien, muy bien. Y Olaf, el portero de... El portero, exportero de los Pumas. ¿Se acuerdan? Olaf Heredia, que era un gran portero aquí en... Bueno, gran portero tanto, no, porque estaba en los Pumas. Si fuera muy bueno estarían en la América, pero bueno, lo recordamos a Olaf. Y ya no hay tantos Olaf. No. Yo, la verdad, nunca había oído de un Olaf más que el de la película. Seguro, seguro, en futuras generaciones a los hijos les van a poner Olaf por el muñeco. ¿Le pondrías Olaf a tus hijos? Yo no, pero... Así es, así es. ¿No? Sí, también es un hombre bonito. Muy bien. Vamos a un corte, vamos a un corte y regresamos con esta nueva tercera sección porque hay algo que les tenemos que presentar y que, pues, también estamos muy contentos de que Gerardo Villegas... Así es. ...esté con nosotros. Aquí en Voces Ciudadanas. No se despegue y continuamos. Ya estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas. Y bueno, en esta tercera sección, a partir de este miércoles en adelante, vamos a tener una cápsula de nuestro amigo Gerardo Villegas. Él ya ha estado invitado aquí con nosotros en este programa. Lo hemos entrevistado, es una persona con mucha creatividad y que va a aportar muchísimo porque, pues, trata de vivir los valores y los principios día con día y creo que nos va a ayudar mucho. Así es, estamos súper contentos de que vaya a estar colaborando aquí con Voces Ciudadanas. Tu colega de inicio. Sí, oye, yo no lo conozco ya, me urge conocerlo. Una plática de él. Sí, la verdad, sí. Así es. Pues, ¿qué les parece si vamos a ver que iniciamos esta tercera sección con esta cápsula que nos preparó? Venga. Y, digo, una cápsula que nos preparó y que nos ayudó muchísimo y que ahí viene. Estamos listos aquí en Voces Ciudadanas para ver a Gerardo Villegas. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo están, amigos de Voces Ciudadanas? En la vida hay personas que muestran ser educadas, exitosas, responsables. Sin embargo, también hay quienes demuestran todo lo contrario. No cabe duda que la educación recibida por nuestros padres es fundamental para poner la firma a la obra de arte que expondremos en la galería de la vida. Es decir, nuestra personalidad. Es decir, nuestra personalidad. Y una clave para dar una buena educación a nuestros hijos es saber marcar límites. Que sigan adelante con su estudio, nada más. Que en los momentos de convivencia familiar, prohibidos celulares. Yo siempre le digo a mi niña que debe de ser respetuosa con sus abuelos. Los únicos límites que les pongo es orden y educación. Que respeten a los demás como quieran que los respeten. ¿Qué tal frases como el que ama a su hijo no deja de castigarlo? Al final en él encontrará su alegría. O el que educa a su hijo quedará satisfecho. Frases de gran sabiduría del libro del Eclesiástico. Sin embargo, hay una frase más. Que abre la puerta a uno de los deseos más grandes que unos padres pueden tener. Si el padre muere, es como si no hubiera muerto. Puesto que deja a uno semejante en su lugar. Padres, madres, que de hoy en adelante nuestra oración sea Señor, yo quiero ser como tú. Porque mi hijo quiere ser como yo. Vente. Gracias Gerardo, magnífico. Está padrísimo su cápsula. De verdad, muchas gracias. Bienvenido. También te va a tocar una patada por parte de todos aquí. Y bueno, de la suerte. Y te agradecemos pues esta cápsula que estuvo padrísima. Así es. Y abarca súper bien el tema de Autoridad y Límites. Que ese es el objetivo, ¿no? Introducirnos un poquito ahí de lo que sabemos, de lo que opina la gente para que después el experto nos venga a dar la cápedra. Así es. Y teníamos una dinámica preparada, pero se nos acabó el tiempo. Caray, para la siguiente. Para la siguiente, que era... Era un juego. A ver, era un juego ideal. Rapidísimo. Una forma de enseñar los límites en casa y para los niños y de forma divertida es a través de los juegos de mesa, juegos de todo tipo, ¿no? Aquí traíamos el de caras y gestos, por ejemplo, que marcan los límites. Dices, a ver, no puedes hablar, tienes solo 30 segundos para adivinar, si ganas 2 de 3, etcétera, ¿no? Entonces, de esta forma, aunque haya límites, los niños pueden ganar. Esa es una forma de enseñar que en la vida, a pesar de que tenemos límites y cosas que no podemos hacer, no significa que no podamos ser felices. Y respetar las reglas. Así es. Es decir, no puedes hablar, turnos, no te toca a ti. Tienes un tiempo determinado. Tienes un tiempo determinado, puedes perder y ganar, y pues adelante. Así es. A ver, vamos a jugar rapidísimo. ¿Quién adivina? Tú vas. O a ver quién... Sí. A ver, rápido. A ver, es esta. A ver, vas. No, pero cápala. Princesa, la princesa y brinco. Qué mala, no puede ser. Sí, no, oye, no me ayuda. Pero no puedes hablar, no puedes hablar. Ya rompí una regla, jóvenes. Vean cómo rompí una regla. La princesa y el enani... Ah, Blancanieves y los siete hermanos. ¡Bien! Bueno, así más o menos, pero esperamos que sus hijos actúen mejor que yo. A ver si nos tienen un juego más bonito a la próxima. Gracias, bienvenida, Pau. Gracias. Bienvenida aquí a Voces Ciudadanas. Va a ser un honor trabajar contigo y bueno, a usted este programa. Gracias y bienvenida. Mi querida Magali, nos vemos el próximo miércoles. Así es, Juan Luis. No se despegue, venimos con nuestra invitada. Así es, ella es Margarita Duque. Ella es directora. Bueno, tiene una trayectoria impresionante con este tema de formación para los hijos. Ella es directora de Forjar y Educar, que es una fundación que se dedica a esto. Ella es tallerista, con padres de familia y tiene una amplia experiencia con los niños. Así que no se pierdan. Así es, no se despegue, papás, porque nos van a dar consejos que necesitamos. Estamos sedientos de consejos y de ver cómo podemos poner límite y cómo hacer valer la autoridad de papá y de mamá. Gracias, Gerardo. También, donde estés, le agradecemos mucho. Bienvenido a Voces Ciudadanas. No se despegue. Regresamos con Margarita Duque a hablar de la autoridad y los límites. Continuamos. Ya estamos de regreso aquí a Voces Ciudadanas. Y bueno, la verdad es que siempre es un honor tener a personas que queremos, que, bueno, somos amigos. Margarita Duque, qué placer que estés aquí en Voces Ciudadanas. Gracias. Es un gustazo. Gracias. Y bueno, pues, muy preocupados los papás por, la verdad es que angustiados, ya no sabemos qué hacer con los niños, que nos desesperamos muy rápido. Hablaban hace rato de que en los juegos podemos poner límites, que creo que sí, ¿no? Reglas, espacios. Sí, es muy buenísimas. Están jugando, pero a veces los que se desesperan son los papás porque dicen, es que no me hace caso, luego no nos hacen, no nos obedecen. En sí, a ver, ¿qué es la autoridad de un papá en relación a sus hijos? Mira, hay mucho, se ha escrito mucho sobre autoridad. A mí me parece una muy fácil. La autoridad es una oportunidad que tenemos los papás para desarrollar personas buenas, hacer hijos buenos. Es una herramienta, es una herramienta. Sí, es la oportunidad que nos dan a nosotros los papás para tener hijos buenos. Es saber utilizarla, saberla manejarla, saberlos orientar, es la forma como los chiquitos pueden llegar a ser personas buenas. Mira, a mí me preguntan los papás, ¿qué es lo más importante para usted? Que sean mis hijos felices. Pues no, no es lo más importante que sean felices, Juan, es que sean buenos. Buenos niños. Un hijo bueno va a ser un hijo feliz. Y esa herramienta, la autoridad, nacemos con ella, se adquiere, se va a algún lugar y se compra. Ojalá. Se aprende. ¿Cómo le hacemos? Porque yo creo que todos los papás quieren tener autoridad, pero de repente dicen, pues, ¿en qué momento la perdí? O, este, autoridad es regañar, la autoridad es castigar. ¿De dónde nos agarramos esa herramienta? Mira, la autoridad es servir. Ok, servir. Enseñar a servir para que algún día ellos sirvan a los demás. Un padre que tiene autoridad es un padre que tiene prestigio. ¿Cómo ganas el prestigio? A través de enseñarle a hacer las cosas. Tú no puedes obligar a un niño, ni con malos tratos, ni con gritos, ni con ofensas, a que haga las cosas. Bueno, funciona. Ah, una nalgadar de vez en cuando. Pero no es siempre. No es siempre. Pero, a ver, los gritos, a veces pensamos que es la herramienta adecuada. Es que es la única que tenemos, es la única que creemos tener. Pero no es necesario gritar. O sea, no tenemos que llegar al grito para sentirnos con autoridad. Ni, o sea, nos van a obedecer, obviamente nos van a obedecer, porque el niño se espanta o dice, ya se enojó papá o mamá. Pero se desgasta, Juan. Se desgasta la relación. Y se desgasta el grito. Llega un momento en que el niño pareciera sordo. Y te dicen las mamás, es que parece un sordo. Yo le grito, le hago cualquier tipo de llamadas de atención y no me hace caso. Llega un momento en que el niño se cansa de los gritos. Cuando un padre grita, el niño entiende que ya perdió el papá. Si un papá grita, yo le digo, papá, en el momento que gritas, ya perdiste autoridad. Porque el niño se da cuenta que ya te saliste de tus casillas. Que él ya logró sacarte de tus casillas. O sea, tenemos hijos inteligentes. Mucho más inteligentes de lo que nosotros creemos. Así es, porque el niño también se acostumbra, ¿no? Al grito y dice, ay, ya. Llega un momento en que son sordos. Así es. Entonces, un papá que de verdad quiere corregir, tiene que ser un papá que tenga tiempo. Queremos gritar, queremos llamar la atención. Porque toda la vida vivimos como él dice en el País de las Maravillas. Como el conejo, ¿te acuerdas? Claro. Es tarde, es tarde. Es tarde, es tarde, es tarde. Como lo decíamos, ¿no? Y vivimos corriendo todo. Con una agenda apretada. Con una agenda apretada, lo estoy escuchando. De verdad. Y hacemos a los hijos chicos que no saben esperar. Chicos que verdaderamente tienen prisa por vivir. Y ves niñas de 8 o 9 años que ya necesitan tacones y se ponen tacones como una niña de 13, 14, 15 años. ¿Qué te hablas de algo muy importante? Tienen una inquietud enorme. De crecer, de avanzar. Y no disfrutar lo que tienen. Pero hablabas del tiempo. Y la verdad es que hoy en día, bueno, a veces es necesario que trabaje papá, que trabaje mamá. Es difícil. Pues tienen que abarcar esos horarios. Es difícil. ¿Cómo podemos adecuar cuando no se tiene el tiempo? Y pues por alguna otra razón, pues convivo poco con mi hijo. ¿Cómo representar esa autoridad? ¿Se pierde de plano o se puede ganar? Porque es importante. Mira, yo lo veo. Muchos de los papás creen que cuando llegan por ellos, porque no han estado en un determinado tiempo atentos a sus necesidades, llegan a consentir, Juan. Llegan a, en lugar de guiar, orientar, prefieren darles las cosas para no discutir, para no pelear. Y ahí se va desgastando la relación. Y entonces el niño te dice, es que mi papá me compra porque no quiere escucharme. Ah, qué barbaridad. Yo lo he escuchado, Juan. O sea, te lo dicen. Me lo dicen. Mi papá me está comprando esto porque no tiene tiempo de escucharme. Es como un intercambio. Y suele pasar cuando... Me están comprando porque no tienen tiempo para escucharme. Así es, ¿no? Nosotros acostumbramos a que los niños dejen de llorar o dejen de ir dando lata en el coche, no haciendo un juego, no platicando con ellos, a lo mejor comprando la paleta... O le doy la maquinita, aquí tengo el teléfono, toma. Oye, eso ha sido algo... Es algo de verdad impresionante. ¿Cómo los chiquitos empiezan desde pequeñitos a no saber entretenerse? O les das el aparatito, no puedes ir con ellos jugando como jugábamos nosotros. A ver, todo lo que veamos rojo es un punto a tu favor, ¿no? O las placas de los coches, suma las placas de los coches. Yo jugaba muchísimo a eso. Bueno, vamos a ver que en las calles, en los altos, el que traiga una camiseta roja, el señor que venga vestido de verde, y ya no... El niño va metido en su automóvil, los que tienen la oportunidad de tenerlo, con una máquina y el mundo puede rodar a su alrededor. El niño va en el autobús y viene con el telefonito, con la maquinita, y el mundo puede rodar a su alrededor. Ha sido una herramienta para que calle, para que no haga berrinche. Los papás los tenemos comprados para que no hablen. Y el niño ya no habla. Y eso es peligroso. Entonces necesitamos tiempo, comunicación. Comunicación, aprender a jugar con ellos, Juan. Yo los escuchaba ahorita. Qué difícil es jugar con ellos. Yo los escuchaba ahora. ¿Por qué? Es que, porque nosotros empezamos a jugar con ellos como nosotros queremos jugar, no como ellos quieren jugar. Yo me pongo a jugar y de repente me desespero porque cambian las reglas, porque uno se enojó y avienta el tablero. ¿Eso que dijeron? Yo regaño aquí, todos terminamos peleados, todos en casa. Mira, eso que dijeron hace un rato es muy cierto. Hay que poner las reglas desde el principio. Es tu juego, vamos a jugar tu juego, lotería, lo que tú traigas. Vamos a jugarlo. La primera regla, el que se enoja, pierde. Primera regla muy importante. Segunda regla, el que está jugando, no se vale hacer trampa. Engañar, mentir o hacerse listo y pasarse los turnos. Segunda regla. Tercero, esto es para aprender y esto nos va a hacer a todos mejores personas. Y se empieza el juego. Y empezamos a jugar. En el momento en que uno de ellos esté faltando a las reglas, mi amor, ya no puedes seguir. Párate ahí y nos vas a ver terminar el juego. Qué difícil. Pero si se hace un berrinche ahí. Mi amor, puedes hacer el berrinche. Tienes todo el derecho de enojarte. Pero yo sigo jugando con los demás. Claro, claro. En el momento en que tú paras el juego, el niño dice, ya deshice aquello que estaba funcionando. ¿Por qué? Porque yo tengo el interés de que yo sea el que domine la situación. Ok, entonces, a ver. Porque es muy común y seguramente usted como yo. Todos nos enojamos. Pues nos enojamos. Entonces seguimos jugando. Somos tolerantes. No quieres jugar, vete para allá. Aléjate. Aquí venos. Y venos. Nosotros vamos a jugar así. Le toca decidir a fulano. Son turnos. Tú no quieres. Ahí estás. Y venos. Y tú nos vas calificando cómo jugamos. Y terminamos el juego. Nosotros sí. Y seguimos divirtiéndonos. Ok. Y tú nos vas a calificar si te gusta o no te gusta cómo estamos jugando. Ok. Y entonces ni se vuelve drama. No llores. Párate y te estamos nosotros mostrando cómo se juega. Tú dinos si te gusta o no. Sí, porque se nos ha olvidado. Tienes razón. Nos levantamos, está la tele, las películas, se las saben de memoria. Estamos esperando a que llegue intensamente. Ya no vamos a los parques. Los parques. Al niño ya te da miedo sacarlo al parque. Pero todavía tenemos parques seguros. Y si está papá y mamá junto a ellos y estás con ellos conviviendo, hay parques. Miedo y se nos acabó la creatividad. Porque de repente decimos, ¿y hoy qué hacemos? Si no nos invitan a una fiesta de niños, se nos cierra el mundo. Si no hay un convivio, si no hay que ir a la abuela, solo cine. O a las plazas, a dar vuelta como si estuviéramos urgidos de comprar y el niño empieza a tener ideas de que todo esto que hay ahí lo tengo que tener. No es fácil, Margarita, no es fácil ser papá. Ahorita seguimos platicando. Yo soy mamá. Vamos a platicar de Forja, qué se hace en Forja, cómo es todo este sistema. Y nos sigues dando unos poquitos de consejos. Sobre todo en estas vacaciones, ¿qué tenemos que hacer? Danos, yo salgo mañana, entonces ahorita me voy a apuntar para saber qué voy a hacer con mis hijos, cómo voy a integrar en familia. No se despegue, está con nosotros Margarita Duker. Gracias. Estamos aquí de regreso con Margarita Duker. Estamos hablando de la autoridad, los límites a los niños, algo que es complicado, que nos cuesta. Bueno, no estamos hablando de cómo jugar, poner las reglas. Y bueno, estamos en época de vacaciones, donde conviven los niños. Yo, qué triste, qué triste. Y no generalizo, pero que luego hay papás que dicen, ay, ya me urge que entren a la escuela. Bueno, bueno, es muy común, lo vimos, muy común. Que me dicen, bueno, benditas vacaciones y bendita escuela cuando terminan. Ya no pueden, ya no soportan más a los niños. Yo creo que las vacaciones es un tiempo maravilloso para que los niños aprendan a hacer otras cosas que normalmente no logras hacer en los tiempos de escuela. Mira, el levantarte un poco tarde se vale, claro que sí. Pero el hacer el desayuno, el ayudar a arreglar las cosas, el hacer un pequeño, como les digo yo, inventario de todo lo que tienen para poder regalar, para poder dar a otros. Hay cosas que están guardadas, que los niños no juegan. Claro. Y hacer intercambios con ellos, hacer un buen intercambio. Que los niños jueguen, si viven en departamentos, en privadas, que saquen los juguetes que tienen y los intercambien con otros niños. Para irle dando agilidad a esto. Oye, otra cosa. Los hijos tienen vacaciones, pero los papás no tienen... Ser papá es cansado. Sí, es una tarea agotadora. ¿Y cómo le tenemos que hacer? Es un consejo así porque realmente es que de repente terminamos y decimos, ahora necesito unas vacaciones de las vacaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes que lidiar, o lidiar, o convivir, o soportar, o tolerar el berrinche, el que ya se enojó, el que uno quiere ir a la alberca, el que el otro quiere esto, el que no. Entonces llega al final del día y los ves dormidos y dices... Y cuando te acuestas y al otro día, seis y media de la mañana, empiezo otra vez el ritmo. Sí, no. Mira, las vacaciones es un tiempo de convivencia. Primera la regla. Venimos a convivir. Pero algo muy importante, la convivencia requiere reglas. Reglas y límites entre todos. Si van a estar cuatro días de vacaciones, yo siempre les digo a los papás que cada día sea el día de cada uno, de los miembros de la familia. Ah, eso está interesante. Papá tiene su día, mamá tiene su día y los hijos tienen su día. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a tratar de que vamos a hacer lo que papá, mamá o el hermano nos pide. Enseñamos tolerancia, aprendemos a convivir, tenemos nuevas formas de divertirnos, tenemos una gran oportunidad de aprender cosas nuevas. Entonces yo les sugiero cuando salen, me dicen, es que estoy agotado, ya no puedo más. Les digo, mira, muy fácil. Algo sencillito, que cada uno de ustedes decrete que es su día. Este es mi día. Yo pido el lunes, yo pido el martes. Ok, ¿qué vamos a hacer cada quien en su día? Desde que están en México, planeen su día. ¿Qué quieren comer? ¿Qué juegos llevan? Como cuando vamos en familia, muchas familias, que a cada quien le toca un día. Claro, todo eso es muy interesante. Un poco así en la familia, a cada hijo le toca. El juego que tú quieres que jueguen todos y tú cargas tu juego y tú te haces cargo de que ese juego esté completo. Ahí nos estás hablando ya también de los famosos límites. A ver, ponme un ejemplo de límites. ¿Cómo podemos? A ver, los papás que de repente sentimos así que ya se nos salieron de las manos y queremos decir, yo quiero retomar el límite. ¿Qué es un límite? Mira, los límites son marcos de referencia. ¿Qué haces con un límite? Es mostrarle al niño, hasta aquí puedes pasar. Aquí es el espacio que te toca mientras tú no hayas tenido más responsabilidad. Mira, yo les digo, a mayor libertad, mayor responsabilidad. Así es. Si tú no pasas de esto, vas a tener que tener de alguna manera que seguir bajo la autoridad de ciertas personas. Mientras tú vayas creciendo, vas adquiriendo mayor libertad y tus límites van a irse moviendo. El padre tiene que entender que no puedes poner límites iguales a un niño de cuatro años que a un niño de doce. Pero sí puedes poner a cada quien dentro de su rango, tienes que darles ciertas libertades para probar qué tan capaces son. Si vives limitando a un niño, nunca vas a enseñarle qué tanto puede despegar. Así es. Entonces, ¿qué es un límite? Un límite es un marco de referencia. Mi amor, hasta aquí puedes pasar. ¿En qué puedo pasar, mi amor? Bueno, pues, tu espacio para jugar es este. Ese es un límite. El tiempo. Ya se acabó el tiempo. No puedes ir por toda la sala tirando todo lo que encuentras. El tiempo, hasta cierta hora, es tu límite. No puedes tomar el tiempo de los demás. Papá y mamá también necesitan tiempo. Hasta acá, este tiempo, hasta este punto, tú puedes pasar con respecto a la convivencia. No puedes pedir que seas el punto de atención todo el tiempo. Ah, sí. A ver, rápidamente. No tenemos que hacer un programa de tres horas, porque ya están hablando y tenemos aquí preguntas. Por ejemplo, ¿qué opinas de los golpes? El golpe, la nalgada, el zape, es... Es la última, la última herramienta. Herramienta. ¿Válida? Una nalgada a tiempo te soluciona muchos problemas. O sea, pero también nalgada tranquila. Depende, nalgada, donde se llama nalgada. Así es. No zapes, no pellizcos, no patadas, no empujones. Y como dices, la última herramienta. Y no agredirle nunca. Nunca. Porque podemos meternos en la autoestima del niño. Mira, la autoestima del niño se va forjando cuando el niño se sabe un ser querido, un ser cuidado, un ser que tiene límites. Margarita, qué triste que se nos acabe el tiempo. Pero hay mucho que platicar y aparte de los papás queremos saber mucho. Platícame de Forja. Mira, Forja es un centro de educación en el que estamos dedicados a formar padres con diplomados, a formar maestros, dándoles todas las herramientas para que puedan educar mejor, autoridad del maestro que la está perdiendo. Así es. Y a los niños. Es una estancia, a partir de las 12 del día, creamos en ellos hábitos de estudio, de alimentación, de juego. Creamos un ambiente agradable, una pequeña familia. Oye, y padrísimo, porque fíjense que tienes un curso de verano, pero me encantó porque cada semana se trabaja en la tolerancia, por ejemplo. Entonces, toda esa semana con los niños trabajas en tolerancia. Luego, en trabajo en equipo. Es ahora esta semana. O sea, y tienes resultados. Los niños empiezan a ver ese cambio, porque es muy dinámico. Es increíble, es increíble. Estamos jugando ahora, trabajo en equipo. Se van a construir naves el viernes, de tamaño en donde los niños pueden meterse. Entonces, tamaño de una mesa. Y desde hoy, están empezando a pintar en trabajo en equipo lo que va a ser su nave. Ya les enseñaron el proyecto. Y aparte, ponen la escenografía como de acuerdo a una película. Sí, ahora estamos con La Guerra de las Galaxias. ¿Y el próximo semana? Es esta película que está causando... ¿Intensamente? Intensamente. ¿Y qué vas a trabajar? Vamos a trabajar las emociones. Emociones. Las cinco emociones más importantes en un niño. ¿Cuáles son esas cinco emociones? Miedo. Miedo, importantísimo. Que bueno, en la película se ve alegría, la tristeza, el enojo y el afecto. ¿Y ya viste la película? Me encanta. Pero, ¿qué papel tan importante la tristeza, no? Hijo, bueno, es que además, qué impactante que la madre tenga en todo momento. Cuando ya eres mamá, tu emoción dominante es la tristeza. ¿Y la siguiente semana? Viene home. Home. ¿Y qué vas a trabajar sobre? Nada como tu hogar. Nada como casa. Nada como casa. Nada como casa. Y trabajas con ellos. Bueno, nosotros platicamos antes del programa y bueno, este... No sabes qué gusta. Pues es padrísimo. Oye, Margarita, y... Y a ver... Y a ver, ¿qué dices ahí? En medio minutito, ¿qué le dices a los padres? Dinos algo que nos dé esperanza, porque a veces decimos ya, por favor, porque amamos a nuestros hijos. Yo estoy seguro que el 90% de los padres aman con todas las fuerzas a sus hijos. Sí, por supuesto. Quieren lo mejor. Yo decía hace rato, no se desanimen, digo, hacemos la intención de quererlos. Pero, ¿cómo nos das una inyección ahorita para que, digamos, venga, vuelvo a empezar? Mira, lo más importante, rápido y conciso, aprende a servirlos y que ellos aprendan a servir. Ok, servirlos y que aprendan a servir. Claro. Papá, tú tienes que aprender a servir. Se nos han olvidado a los papás servir. Y si un papá que no sirve, pues, no puede enseñar a servir. ¿Viste la cápsula de Gerardo? Qué bonitas frases, ¿no? Me encantó. Me encantó. Un padre está llamado a servir. ¿Qué nos enseñan? ¿Qué está en la Biblia? Así es. El servicio. Margarita, te agradezco muchísimo que hayas venido. Sabes que te estimo. Gracias. Es una bendición tu amistad. Gracias. Y que hayas venido, pues, es un halago para voces ciudadanas. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues, disfruten sus vacaciones con toda la fuerza, con todo el ánimo. Vayan en familia. Dejen el golf, dejen aquellas actividades, el fútbol, la equitación, aquellos que nos distraen. Déjenlo por un ratito, desconectense de teléfonos. Viva con intensidad cada momento porque la actitud es el aroma del alma. Muy buenas noches. Ay, qué lindo. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir. La montaña ya está.